¡Aztele.tv! ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! ¡Volar y dejarse caer en los brazos de Malama! ¡Ay, qué bonito es volar! ¡A las dos de la mañana! ¡Ay, mamá! ¡Me agarra la bruja! ¡Me lleva a su casa! ¡Me vuelve maceta! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bienvenidos a su programa Canciones y Sustos con Susana Villarreal y Gustavo Stringel. Tenemos una invitada, ahorita vamos a platicar. El programa se trata de los elementales, de los duendes, de las hadas, de los elfos, de las ondinas. Todos estos personajes que mucha gente duda que existen, pero nosotros estamos totalmente ciertos de que sí, que sí existen. Y bueno, Susana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues es un gusto estar con ustedes nuevamente. Y bueno, hoy nos acompaña Lucy Blanco. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, yo encantada, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Siempre bienvenidísima. Además, nuestra madrina, también en BNI. Claro, que de hecho, justo dos programas antes, ¿no? Este, hablamos de redes de negocio y de BNI aquí en Networking Launch, aquí en ASTL TV. Y si no estuviéramos en este programa, si no nos hubieran invitado también, gracias a Narda, no nos hubiéramos, este, reencontrado. Y en este momento no estaría en BNI. Que ahorita BNI ha sido algo muy... Ni yo en el programa. Ni tú en el programa, exacto. Entonces, algo bastante conveniente, ¿no? Yo creo que no hay coincidencias. Sí, yo también creo eso. Yo también creo que... Para mí como que... Bueno, hay gente que le llama diocidencias. Así es. Que es como que de pronto estás en el momento correcto, en el lugar correcto o al revés, ¿verdad? Pero te tocan las cosas que te tienen que tocar. Aunque yo no creo que sea al revés porque justo donde estés es lo que te toca. No, bueno, al revés para decir, por ejemplo, a la gente que está abajo de un árbol le cae un rayo. Pero era porque así tocaba. Y así tocaba. Es decir, ahí tenía que estar y ese era el momento y ese era el tiempo. Exactamente. Entonces, fantástico. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti. De verdad, un gusto haberme reencontrado contigo. Gracias. Que ahora también pertenezcas a esta familia enorme que es BNI. BNI, maravilloso. Y bueno, yo feliz de estar con ustedes en su programa. De verdad, muchísimas gracias. Bienvenidísima. Además, el tema me encanta. Sí, ¿verdad? Es algo bastante interesante. Pues es que además, no estamos solos. Al ratito les voy a casi al final una reflexión de que, pues no estamos solos. Claro. O sea, estamos con los elementos. Para empezar, vivimos de los elementos porque si no, no podríamos tener vida nosotros. Vivimos de, con y en, ¿no? Y claro, bueno, claro. Nuestro cuerpo también está en los elementos. O sea, agua, aire, fuego, tierra, ¿no? Y ya comemos de la tierra. Así es. Entonces, pues bueno, hay que aceptarlo. Son parte de nosotros. Nosotros somos parte de ellos también. Y ahorita ahondamos. Pero bueno, vamos a cantar. Sí, ¿no? Ah, buenísimo. ¿Cómo ven? ¿Qué vas a cantar? Vamos a cantar algo de un querido amigo. Desde primaria, secundaria, la prepa, nos conocemos desde toda la vida. Fernando Delgadillo. Ay, me encanta. ¿Cómo ves? Pues padrísimo. Mira, no sabías que eran compañeros de la vida. De siempre. A mis cumpleaños voy a los de él, todo. Hay muy buenas anécdotas ahí. Si se la saben, ayuden. Hoy que llevo en la boca el sabor ha vencido. Procura tener a la mano un amigo que cuide tu frente y tu voz. Y que cuide de ti, para ti, tus vestidos y a tus pensamientos. Mantenlos atentos. Y a mano a tu amigo. Y a mano a tu amigo. La importancia de verte, morderte los labios de preocupación. Eso es tan necesaria como verte siempre, como andar siguiéndote con la cabeza. La imaginación. Porque sabes y si no lo sabes, no importa. Yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan. Después son los labios. Esos labios rojos afilados. Y estos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta. Que tiemblan de miedo. Si alguien se te acerque a ti. Hoy procura que aquella ventana que mire en la calle en tu cuarto se tenga cerrada. Porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te mide. Y recorre a la piel con el viento y hasta te acaricia y te deje dormir. Y me mete en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí. O me vuelvo una estrella y te estrechen mis rayos. Y todo por no hacerme un poco de caso. Ten miedo de mayo. Y ten miedo de mí. Porque no vaya a ser que cansado de verte. Me mete en tus brazos para poseerte. Y te arranque las ropas. Y te bese los pies. Y te llame mi diosa. Y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después. Por favor, tenme miedo. Tiembla mucho de miedo, mujer. Porque no puede ser. Gracias. Esa es de mis canciones favoritas de Delgadillo, ¿sabes? Público, conocedor, inteligente. Queridos hermanos. Sí, toda la vida estudiamos juntos. Aprendimos a tocar la guitarra juntos igual. Bien padre. Muy cercano a mi querido Simo Ferro. Qué buena onda. Y habrá oportunidad de reunirnos todos juntos. Los invitaré para que estemos ahí. Buenísimo. ¿Sale? Noche de bohemia. Noche de bohemia. Pues bueno, ahora sí. Al tema. Esto de los elementales. Esto no es una leyenda. Esto es algo que sí me gustaría que todo el mundo supiera y que ustedes me platicaran la experiencia y los conocimientos que tienen acerca de esto. Yo la verdad es que soy un humilde venadito que habita la serranía. Que bueno, a mí me gusta mucho el bosque, me gusta mucho el mar, estar al lado de los ríos, de las cascadas. A mí la naturaleza es algo que en verdad me impacta, me llena. De hecho, afortunadamente se está haciendo una casa ahí en el bosquecito, que vamos a poner bien bonita, ¿verdad? Que está justamente, bueno, dentro del mismo terreno. Hay fácilmente unos 35 pinos dentro del mismo terreno. Y abres la ventana y está la montaña. Guau, qué maravilla. Es una cosa padre. Cuando fuimos ahí a las cascadas, ¿te acuerdas también? Padrísimo. Y bueno, se sienten ciertas energías muy lindas. Entonces, a ver, ¿qué son los elementales, Susana? Bueno, mira, los elementales son como los guardianes de cada uno de los elementos, valga la redundancia. Están las ondinas, que son las del agua. Que son como sirenas también, ¿no? Pues es que eso de sirenas lo acabo de oír contigo. Para mí las sirenas es otra cosa. Las ondinas son los elementales del agua. Las salamandras son las del fuego. Los duendes son de la tierra. Y las hadas. Y las hadas, que son del aire. Que de hecho las salamandras y las ondinas son hadas. Solo que son hadas del fuego. Exactamente. Y las sirenas son también habitantes del agua. Este, no son hadas. Pero no son las imágenes que justamente estamos viendo en pantalla. Si tienen alguna duda, pregunta o lo que sea, háblennos por favor por teléfono. Compártanos también, pues un poquito de lo que sepan acerca de estos elementales. Creo que las sirenas tienen más que ver con la mitología, ¿no? Porque es esta concepción de mitad humano y mitad animal. Sin embargo, perdón. Como el minotauro, como el... Pero es que las sirenas no son parte de los elementales. Ok, pero sin embargo, yo sí sé que existen. ¿Por qué? Porque ha habido fotografías en donde alguna explosión adentro del mar o alguna planta que hace unos ruidos muy fuertes. Entonces, se han encontrado en las playas, entre delfines, ballenas, sirenos o sirenas. En verdad. O sea, yo creo que es una especie humana o humanoide que habita los mares. Eso es lo que yo creo. Que se han encontrado flechas y cosas talladas de huesos de tiburón. En serio. Sí. Hechas por ellos. Incluso hay una imagen en National Globe que se ve así la mano. ¡Caj! Dentro de una escotilla. Este es como el programa este de alienígenas ancestrales que es como hay evidencia y tú sabes si crees o no crees, ¿no? Yo sí que estoy, de veras, casi convencido de que sí. Mira, para mí yo coincido con esto que dice Susy, que son guardianes. Y para mí, en general, son seres. Entonces, como seres, bueno, ahí ciertamente no es un elemental, pero también es un ser del agua, ¿no? Exacto. Porque son seres que habitan generalmente en el bosque. Ok. En las selvas, no. En los desiertes. Es que yo sepa, ¿no? Pero... No, yo creo que sí. Porque, mira, si por ejemplo las hadas... Claro. Están en el aire. El aire está en todos lados. Así es. Las ondinas, bueno. Los ríos, los lados. Si es una cascada... Yo tuve una vez la oportunidad de ir a Foz de Iguazú en Brasil. No bueno. Sí, sí. De verdad, estar en contacto con la naturaleza, ver caer el agua, pero al mismo tiempo el sol se refleja, se hace un arcoiris. El sonido de esas cascadas. En la parte de la selva en donde pasas, claro. Pero además hicieron una construcción bien bonita, tipo de madera, este, te lo juro, una amiga me dijo, si vas a Brasil, no te puedes perder Foz de Iguazú, porque si Dios existe, ese es tu lugar. Sí. Yo me puse ahí a sentarme, a meditar, y dices, no, no puede ser esto. Es como exactamente el contacto con la naturaleza, de verdad el agua te habla y te da una paz impresionante. Aparte la fuerza con la que cae. La fuerza con la que cae, pero además si te das, bueno, cuando tratas de ver con otros ojos, más allá de los ojos que ven caer el agua, con los reflejos, desafortunadamente perdí esas fotos, a ver si algún día las encuentro en alguna computadora. Pero se veían unos destellos impresionantes. Claro, puede ser el agua, puede ser el sol, pueden ser los rayos, puede ser el arco iris, pero se sentía una energía tan impresionante que no he vuelto a sentir en ningún otro lado. O sea, porque puede ser un río, puede ser una cascada, puede ser a Veracruz, pero lo que se siente en ese lugar es impresionante, de verdad. Entonces, yo no dudo que existan los seres, así como, bueno, ahorita estamos hablando de elementales, pero hemos hablado muchas veces de que tampoco estamos solos. Hay fantasmas, hay esencias, hay energías, hay seres, hay ángeles. O sea, no estamos solos, me queda claro que no estamos solos. Y bueno, los elementales son estrictamente de los elementos de la naturaleza. Así es. Y en general se asocian con el bosque. Hay, hay, en la cultura celta existe lo que es las huica, que es las brujas huica. Y el poder de las huica es el bosque justamente. Y en ese estar en el bosque son como contacto o como intermediarios entre los elementales y los humanos. Bueno, las brujas de Salem también se reunían en el bosque para invocar. Porque la magia, en realidad lo que engloba a las huicas es la magia huica. Y la magia huica está sustentada en la naturaleza, particularmente en el bosque, ¿no? Entonces, es en donde se oyen cosas como hadas, duendes, gnomos, elfos, que son como los seres con los que hablan las brujas huica. Y que, bueno, pues justamente la magia viene por su contacto con la naturaleza. Porque todo es magia blanca y es magia que tiene que ver con el poder de los elementos. Claro, ya hablamos. A ver, entonces, del fuego es la salamandra. La salamandra. Del aire, las hadas. Las hadas. Del agua, las ondinas. Exacto, muy bien. Nosotros muy bien. Y nos falta... Y los duendes de la tierra. De la tierra, los duendes, los gnomos y los elfos. Bueno, el elfo particularmente... No. Oye, diría yo, no habría tres nomenclaturas si fueran lo mismo. En realidad se parecen. Los elfos se dice que son los guardianes del tiempo y habitan en el bosque. Los guardianes del tiempo, fíjate qué interesante. Y habitan en el bosque. Y los elfos son como de una figura más alargada. Los duendes y los gnomos, digamos, que se parecen y son más bajitos, ¿no? Generalmente las figuras que conocemos son como con sombrerito y de barba. Los elfos son como más largos, como flaquitos largos, con las orejas puntiagudas. Los narizones. Los más blanquitos, ¿no? Exactamente. No, no son blanquitos, son morenos con una narizota. Ajá, exacto. Esos son los elfos. Y los elfos cuidan el bosque y cuidan el tiempo. Son los guardianes del tiempo. No se pierdan. Regresamos ahorita al siguiente segmento porque está padrísima, padrísima la conversación. Bueno, pues vamos y regresamos. Regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta. 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 Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Consulta a su médico. Hidratación total. Hidratación total. Hidratación total. Como cada año, ASTL hace la labor de ayudar a alguna organización. Este 2020 dona pañales. Estos tienen que ser para adultos y adolescentes. Puedes traerlos a Santander número 59, Colonia Insurgente Miscoac, Delegación Benito Juárez. Esta misión la concluiremos hasta febrero. Te agradecemos que nos ayudes a ayudar. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en su programa Canciones y Sustos con Susana Villarreal y Gustavo Stringel. Vamos a hacer unas menciones rapidísimo. Recuerden todos los miércoles también la Verdad en la Astrología con Susana Villarreal y Narda Sol. Todos los jueves no se pierdan. Ah, bueno. La Verdad en la Astrología por este mismo canal a partir de las 12 en ASTL.TV. Agradezco muchísimo el espacio que nos da Alex, que nos da Kenneth, que nos da todas las personas que están acá. Malena. Agradezco también a Ale aquí en cámaras. Gracias, Ale. Allá atrás está Arturito en Controles. Muchísimas gracias. A todas las personas. Bueno, somos un equipo. Agradezco muchísimo a Javier Ascarategui, el realizador, mi socio, que está acá atrás. A Javier Junior, que también está acompañándonos por acá. Gracias, gracias, hermanito, mi querido sobrino. Mi querido y astuto sobrino. También recuerden que no se pierdan todos los jueves, Noche de Tequila y Flores con Gustavo Stringel, a partir de las 8 de la noche por Facebook Live. Este próximo programa va a estar fantástico porque vamos a cantar a Chava Flores. Y el programa se va a tratar de albures. Lo que es el albur real, el fino, en donde lo único que no se vale es decir malas palabras. Todo es la imaginación de las personas y lo cochambrosa que tenga en su cabeza. Entonces, sin decir una mala palabra, bueno, puedes darle en la torre a cualquiera. Es una maravilla el albur. Y vamos a hacer esto de Chava Flores, que va a estar fantástico. Nos vamos a divertir mucho. Este jueves, Noche de Tequila y Flores, no se lo pierdan, por Facebook Live. Y bueno, sigamos. Entonces, los elfos son los que cuidan el tiempo. Así es. ¿Sí? Los gnomos. Los gnomos se relacionan justamente con los guardianes de la tierra, ¿no? Son los elementales de la tierra. Y los duendes son seres que habitan en el bosque y que se mezclan con los humanos. Y entonces hacen travesuras. A ver, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Quiénes son esos? Los duendes. Los duendes. Los duendes. Oye, debe de haber duendes. Exacto. ¿Has oído esa expresión? Debe de haber duendes, no encuentro mis llaves. No, pero, no, mis zapatos. Eso, eso hacen los duendes. La credencial. Yo te voy a decir una cosa, que esto sí es real. O sea, no es que me lo hayan contado, es que a mí me pasó. Yo, bueno, dentro de mis andanzas por este mundo esotérico y metafísico y, pues, también sabiendo de la naturaleza, porque finalmente es conocer más la naturaleza, ¿no? No todo es matemáticas y cerrado es. Entonces, justamente, de hecho, tengo una oración muy linda que desafortunadamente no la traje, que es para las ondinas, salamandras y todo. Y, además, llamas al arquitecto supremo del universo, que es Dios, a través de los elementales, de los seres, para pedir, para hacer alguna petición con velas. Era un curso de velas. Estaba bien bonito. Entonces, yo, como siempre he sido medio escéptica, yo decía, ay, ajá, sí, cómo no. Entonces, le ponía una copita de tequila adentro de una maceta. En ese entonces todavía no tenía bebés, no había nadie que se metiera. De verdad, que la copita amanecía volteada, volteada, pues. O sea, vacía, a lo mejor se pudo haber caído, pero amanecía volteada. Entonces, yo dije, no, pues, se cayó. Claro, una vez, dices, se cayó. Entonces, pero así fue sucediendo. Entonces, me dice la maestra, pon talco. Puse talco y se veían las huellitas. ¿Te pasó? ¿De veras te pasó? Sí, 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 en serio, en serio, en serio. O sea, fue cuando dije, ay, no, pues, sí existe. ¿Eso en tu casa? En mi casa, en mi casa donde yo vivía. Y te digo, no había nadie más. Entonces, pero eran unas huellitas así chiquititas, que no pudo haber sido un animal, porque se arrastraría, no sé. Entonces, fue cuando yo dije, no, pues, creo que sí creo. Ya voy a empezar a creer. Y la verdad es que, y luego trajimos unos elfos. Y esos sí fueron demasiado traviesos, pero mala onda, porque espantaban a la muchacha, se abrían los cajones, hasta que los, y además nos dijeron, no los puedes tirar, los tienes que regalar. Y si fuimos con alguien, se los regalamos. Te lo regalo, ya no los quiero. Y sí, por ejemplo, mi hijo, este, le encantan, y le digo a mí, esas cosas no me los traes, porque para mí, en mi experiencia personal, no, no, yo no digo que estén endemoniados ni que sean ninguna cosa mala. Simplemente son demasiado traviesos, hacen demasiadas cosas. Sí, mueven cosas. Y, pues, mira, ya bastante tengo con los fantasmitas que también me visitan, entonces, para qué traer más. Pero, este, de verdad que los, bueno, y luego, por ejemplo, con el tema del Feng Shui, pues, también te hablan mucho de todos los que son los elementos, y cómo te ayudan, y cómo te van. El Feng Shui sí es para que fluya la energía, para que esté en armonía, pero también para darle calidez a tu casa, para lograr cosas. Y eso me queda claro que tiene que ver con todo lo que se maneja a nivel energético de los elementos. Ciertamente, sí, sí, sí. Fíjate que, bueno, yo sé que a los duendes hay que ponerles nombres, porque esos te acompañan, esos van contigo y llegan un día a tu casa y les gusta y se instalan. Sí, sí, claro, en la ciudad. También, mira, yo como ubico que les gusta el tema de la naturaleza, cuando tienes flores, cuando tienes plantas, cuando tienes macetas, cuando tienes jardín, generalmente, aunque esté en la ciudad, llegan, y entonces, de verdad, les gusta el lugar y se instalan. Sí, claro. Y hay que ponerles nombre, porque si no, hacen travesuras. Ah, mira, ya de los sabientes. Entonces, los tienes que bautizar. Ahí viene Petrito. Sí, exacto. El duende Petro. Y además tenerles como flores, plantas, que realmente sea su espacio, ¿no? Y mantenerlo bien, o sea, cuidado, que no se sequen, que estén atendidos, que esté... Y entonces, te ayudan a cuidar también tu casa. Claro. Eso es justamente lo que iba a preguntar. ¿Qué función tienen los elementales? ¿Para qué sirven? Esto que decía Susi, para mí es justamente, son guardianes, pero te ayudan a que fluya la energía. Cada elemental representa un elemento, valga la redundancia, ¿no? Y, pues, cada elemento representa una energía y un algo, y entonces, bueno, pues, te ayudan a que esa energía se potencie, este, fluya, esté presente. Y tiene una característica especial en tu vida. Por ejemplo, en el Feng Shui se habla de cinco elementos. Claro. ¿Cinco? El metal también, ¿no? El metal, tierra, fuego, aire, agua y metal. Entonces, no sé si se has oído, por ejemplo, porque el Feng Shui es chino. Bueno, empezó en China, luego, como todos, se lo robaron y se lo llevaron a Japón, y ahora los japoneses se lo adjudican, pero bueno. Bueno, este, entonces, te habla, por ejemplo, de las, no sé si has oído, la rata de metal. Sí, claro, yo soy caballo de fuego, por ejemplo. Exacto, entonces, porque es la característica del animal más el elemento que te rige. Y entonces, por ejemplo, las personas de metal son personas como muy, muy rígidas, muy duras, muy pragmáticas, tipo militares, ¿no? Las personas de agua son sumamente emocionales, sumamente, es que como que todo se relaciona. Si lo ves, por ejemplo, con la astrología, también alguien que es de agua. Claro, es más sensible. Es como muy emocional, muy sensible, no es lo mismo que una persona de fuego, que es aguerrida, que es, ¿no? Entonces, este, pues los elementales te ayudan dependiendo de lo que tú quieras lograr. O también cómo te sientas, porque yo la verdad es que me encanta el agua, pero nunca había pensado en las ondinas, por ejemplo. Claro, y lo que decías de la naturaleza te habla, yo estudié biodance en Argentina. Ok. Y la escuela donde, a donde iba, bueno, iba a dos, pero una de las escuelas está en las Pampas Argentinas, en el campo, en un lugar que se llama San Antonio Areco, que es precioso. ¿En las qué? Pampas Argentinas, en el campo. Perdón, ok. Y entonces, en la escuela de San Antonio Areco, ahí viven mis maestros y tienen un jardín así espectacular. Y entonces Jorge, que es mi maestro de biodanza y que habita ahí, siempre nos decía, ¿no? Que cuando verdaderamente salías al jardín y dejabas de escucharte para escuchar, entrabas al ritmo del bosque, al ritmo del jardín, al ritmo del campo, este, para conectarte con todos estos seres. Ok. Y ese lugar de verdad es mágico. O sea, para mí el recuerdo de la escuela y de San Antonio Areco, de verdad, es particularmente ese jardín y toda esta parte en donde, en las noches, en realidad a cualquier hora, pero cuando no había ruido, sobre todo en las noches, que ya está pues la naturaleza, todo mundo dormido. Los grillitos. Los grillitos. De verdad, es como una sensación de, vas caminando por el lugar y es como si entraras a otra dimensión y es como empiezas a oír ruidos que normalmente el oído humano, digamos, no oye. No percibe. No percibe, ¿no? Y hay fotos, muchísimas fotos, a veces de jardín, a veces de cuando danzábamos, a veces de que justo hay lucecitas o hay, este, puntos que en el fuego un día se hizo una fogata y en una de las llamas se ve una figura. Es impresionante. Sí, sí, claro. Uy, yo los he visto muchísimo. Eso es muy, y esto es súper común y entonces es cuando ves que la naturaleza se manifiesta, ¿no? Wow. Claro. Bueno, entonces son protectores de la naturaleza. Protectores, pero yo también podría decir que son como nuestros aliados. Sí. Porque, por ejemplo, hablando de las ondinas o alguien que incendió un bosque, alguien que echa basura al agua, ¿no? ¿Qué pasa con esos seres, no? O sea, yo creo que sí deben de como repeler a la gente que le hace daño a su hábitat. Pues yo creo que como nosotros, o sea, si alguien llega a tu casa y arremente en tu casa no es así como de, ay, claro, la pasa. No, no, pues acá. Claro, claro. No, bueno, pero hay un tema de defensa, ¿no? Porque es tu hábitat, es tu espacio. Y yo creo que, yo también creo que a mí me gusta ir a meditar al bosque. Yo soy como de bosque. Antes era más del mar, pero ahora me he hecho más del bosque. Y me gusta ir así como al bosque. Me gusta meditar. Qué padre. Y es una sensación en donde cuando empiezo a sentir como presencia siempre digo, claro, no pedí permiso. Siempre hay guardianes del lugar. Siempre. Y entonces pides permiso y de verdad se manifiestan. Es impresionante porque, no sé, no hay aire y se vuelan las hojas. Este, no hay agua y hoy es agua. Wow. Este, o sea, hay cosas que son inexplicables para, y que la verdad es que ya no busco explicación. Es como saber que existen y que estás en otro hábitat y que estás entrando a una conexión más allá de lo humano. Y mira, por ejemplo, nuestro público lo puede ver que afortunadamente todavía nos quedan algunos árboles. Simplemente cuando te sientes demasiado cargado, enojado, obviamente hay que pedirle permiso al árbol. Claro. Pero en el momento en el que tú haces contacto con el árbol, lo abrazas y le dices, te entrego todo lo que traigo, transmútalo porque finalmente lo transmutas. A la tierra. A la tierra, ¿no? Y de verdad te calmas, como que sí sientes que el árbol te quita la tristeza, la angustia o lo que traigas porque, pues, finalmente yo creo que lo importante es entender que todos vivimos en el mismo espacio, aunque no los podamos ver. Así es. Estar en armonía con la naturaleza, sí cuidar el ambiente, por supuesto. No irse al otro extremo de que no como animal para que no matan a los animales porque, bueno, finalmente tenemos una cadena de evolución y cada quien vino para algo a esta tierra, así como el ratoncito vino para que la víbora se lo coma, ¿no? Nosotros, bueno, nos tocó ser humanos en esta vida y este, pero hay que respetar a la naturaleza y también tomarla como nuestra aliada, como nuestra protección también. Claro. A mí me gustaría seguir, bueno, vamos a seguir más adelante, pero traías a un arcángel que también se me hace muy interesante, que nos platiques acerca de este arcángel. Bueno, hablando de que no estamos solos, ¿verdad? Exacto. Este, ya habíamos hablado del arcángel Miguel, del arcángel Rafael y hoy vamos a hablar del arcángel Gabriel. Dentro del Nuevo y Viejo Testamento en la religión, pues, son como los tres arcángeles como reconocidos, ¿no? El divino arcángel Gabriel es el, ahí está, ahí lo tenemos, es el divino rayo naranja y este arcángel, este, bueno, como les decía, está en el Antiguo Testamento y se le aparece al profeta Daniel. Se llama Gabriel porque, bueno, él es el arcángel que da las noticias, él es el arcángel que vino a decirle a María que estaba esperando un bebé, es el arcángel de la anunciación y es el arcángel que también vino a dar la noticia de la resurrección de Cristo y también el diluvio. O sea, es el arcángel mensajero, el que... Sean buenas o malas noticias. Pues, mira, se supone que es el de las buenas noticias porque es el del rayo naranja, el rayo naranja es la comunicación, es el arcángel que como protector, por decirlo de alguna manera, de los comunicadores, cantantes, compositores, todo lo que tiene que ver con la creatividad, con la voz, con la comunicación, con las noticias, con todo lo que tiene que ver con la inspiración, ¿no? Entonces, este, bueno, la verdad es que está un poquito más largo, pero nos tenemos que ir a un corte y regresamos con los elementales. ¡Gracias! Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Consulta a su médico ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Como cada año, ASTL hace la labor de ayudar a alguna organización Este 2020 dona pañales Estos tienen que ser para adultos y adolescentes Puedes traerlos a Santander número 59, Colonia Insurgente Miscuac, Delegación Benito Juárez Esta misión la concluiremos hasta febrero Te agradecemos que nos ayudes a ayudar Seguimos con su programa Canciones y Sustos con Susana Villarreal y su servidor Gustavo Stringel Y nuestra súper invitada Lucía Blanco Estamos platicando de los elementales Y nos vas a platicar, nos vas a leer algo que está muy lindo Porque casualmente, bueno yo estoy en un chat, ya saben de estos reflexiones y cosas así, todas tiernas y nice Entonces, casualmente, justito antes de empezar el programa me llegó esto que quiero compartirles Porque tiene todo que ver con lo que estamos hablando ahorita Y dice Cuando estás estancado, habla con tu hermana agua Ella sabe de movimientos, fluye y no se aferra a nada Cuando tus pensamientos no paren, presta atención a tu respiración Ella te traerá de vuelta al momento presente Cuando pierdas tu conexión, habla contigo, con tu yo superior Te recordará de dónde vienes Cuando sientas deseos de morir, habla con la tierra Ella sabe de renacimientos Pero no te sientas solo Esta canción es dedicada a Estrellita Marinera Es una de las más recientes Y se llama Casador Casado Ok ¿A dónde fue? ¿Qué le pasó? ¿En qué aventura se perdió? ¿En qué horizonte? El cazador, conquistador ¿En qué remotas tierras te adentraste? No sé si le falló, no sé si le falló, la puntería Al fin, si fue aquel rastro que quería Quien te atrapó, quien disparó, que atravesó tu corazón Sin darte cuenta, que armas usó, que no falló Con qué estrategia conquistó tu alma desierta Y así eres el calibre que esperabas Y tú eres hoy la pureza que me besaba Fueron sus ojos, su sonrisa y sus palabras Fueron sus besos, sus caricias, nuestras ganas Fue el recorrido de sus manos por mi mapa Y brújula a perder, si ella me atrapa ¿A dónde fue? ¿El repaso? ¿El cazador, conquistador? Fueron sus ojos, su sonrisa y sus palabras Fueron sus besos, sus caricias, nuestras ganas Fue el recorrido de sus manos por mi mapa La brújula a perder, si ella me atrapa ¿A dónde fue? ¿Qué le pasó? El cazador, conquistador Yo nunca más quiero escaparme De tu lado Ahora soy un cazador Cazador Gracias, gracias Público inteligente y conocedor Muchas gracias Pues bien, sigamos con los elementales Que es un temazo, ¿no? La verdad es que sí me está gustando bastante Entonces, bueno No, bueno, es que hay temas que dices No, pues está bien padre Bueno Ha habido programas que sí Está padre, ¿no? Pero está bien Este te está gustando Este me está gustando Muy bien Así lo dice el perulí Que tú me gustes y yo te guste Me está gustando Muy bien, entonces Ya platicamos de los duendes y de las partes de la tierra ¿No? Las hadas Están en el aire Ajá Las del aire O sea, hadas como tal son las hadas que ubicamos como campanita Ok Tinkerbell Te voy a decir una cosa Yo cuando he visto hadas, por ejemplo en fotos Como que siempre las veo en los árboles Sí, porque las hadas, todas son hadas Las ondinas, las salamandras y las hadas, todas son hadas Solo que guardan diferentes elementos y entonces tienen diferentes formas Las hadas como tal, o sea, lo que llamamos hadas, son las del aire Ajá Y por eso están en los árboles, porque son las del aire Ok O sea, como los pajaritos Pero las ondinas son hadas del agua Ajá Y las salamandras son hadas del fuego Entonces, es como le quitamos la palabra hada, pero igual es una hada Claro Y están en el fuego Entonces, justo campanita, ¿no? Este Tinkerbell es un hada que es del aire, ¿no? Exacto Y sí, están generalmente en los árboles En las flores Ajá Sí, porque bueno, hace no mucho tiempo fuimos al bosque Estuvimos ahí en el municipio de Gilotzingo Al lado de una cascada, un río Y en los árboles, bueno, se tomaron fotografías en donde te decían Ay, no mandaron las fotos, no se nos ocurrió En donde sí se ven puntitos volando Este, y bueno, nos decía yo Lisma Pues es que ahí están las hadas, ¿no? Claro En verdad Y lo mismo cuando se prende, cuando prendimos la fogata Que hicimos, imagínate, prendimos una fogata Este, mi sobrino llevó chocolate y leche Ay, delicioso El mejor chocolate que he probado en mi vida Y además con un trancaso Un frío que te morías Que todos nos enfermamos además Pero en la lechita de fogata con chocolate Y un trancaso así de whisky con miel El mejor chocolate Pero en el fuego se empezaron a ver cosas Sí, claro, en el fuego se ven cosas Pero además se pones atención a la naturaleza Que es lo que tú decías Por ejemplo, cuando está todo en silencio Y solamente oyes la fogata Ese ruidito del crujir de las ramas Con el fuego Que además lo ves Y te da, bueno, no sé, a todo el mundo A lo mejor yo estoy medio chiflada Pero a mí me da una paz Para mí el fuego es hipnotizante O sea, quedarte Para mí, hace tiempo tenía una cabaña en Cuernavaca Y llegaba Y de verdad era así como Vamos a buscar la leña Porque para mí lo más No importa que no haya luz De verdad Había días que no había luz Que no había gas Que íbamos a ver que Con que hubiera leña Para prender la fogata Y unas velas Yo ya con eso decía Ya llegué Ya puedo descansar ¿No? Y sientes como Como también el calor Que te da el fuego Evidentemente Claro Este Y bueno ¿Qué te digo? El agua refrescante Cuando te metes a un río También como la sensación de libertad Cada uno de los elementos Te da cierta característica ¿No? Sí Entonces, bueno, obviamente El aire es vida Si no tenemos aire No respiramos Punto Te mueres ¿No? Entonces, imagínate Que cada uno Preserva uno de esos elementos Entonces, todos son importantes Claro Hay una Bueno, a mí que me gusta mucho Salir del bosque Ta, ta, ta Fuimos unas cascadas En donde La caída es alta Y te metes Y te cae en la espalda No es doloroso O sea, llega a ser como un masaje Claro Pero estás en la espalda Te empiezas a caer Pero sales con una energía Como de veras Si te hubieras aventado 50 Red Bulls Este En verdad Sales con una energía impresionante Después de recibir Toda esta agua en la espalda ¿No? No sé qué pasa Pues también Yo creo que la misma fuerza El agua siempre limpia Sí, claro Entonces Pues sí Imagínate la fuerza De una cascada Y la cantidad O sea, la fuerza A mí Esa parte de la naturaleza Me impresiona O sea ¿Cómo puede haber tanta agua Todo el día Todos los días Y no se acaba Y sigue habiendo En tal cantidad? O sea Realmente si lo piensas Un poco Es impresionante Como la misma naturaleza Te provee de cosas Las cascadas de Iguazú La caída de agua Es de verdad Una cosa Del lado de Brasil Claro Bueno Del lado de Argentina Es que se ve diferente Yo lo vi desde Brasil Pero la veía aquí O sea Yo he visto ambas Y aquí Está aquí Pero Es más impactante Desde el lado de Brasil Bueno Yo no conozco esas Pero conozco las de Niágara Que también es un De Estados Unidos Y del lado de Niágara Canadá Y cuando te puedes pensar Y dices O sea Ves la magnitud De agua Y dices Y la vuelves a ver Y la sigues viendo Y nunca se ha acabado Y dices ¡Qué impresión! Y es como te das cuenta Que somos Un Ajá Micro Elementito Dentro de este mundo Maravilloso ¿No? Y cómo le podemos hacer Tanto daño A nuestro planeta Cuando nos provee de todo Absolutamente Y por ejemplo Ahorita que Bueno Tú decías de la cascada De Que te cae el agua Y te energiza Mucho Pero hay una Bueno Yolisma Que es mi maestra Y me da clases Y nos dice Que cuando sientas Por ejemplo Tengas que pensar O tengas que Que como aclarar tu mente Te descalces Y te vayas a caminar A ver A lo mejor ahorita No te puedes ir al bosque Pero te puedes ir al parque ¿No? Y al parque hundido Te descalzas Y empiezas a tener Un contacto con la naturaleza Y es lo que les acabo de leer ¿No? Entonces aterrizas Y la tierra te empieza Como a llenar De toda su energía O por ejemplo Como les platicaba En el Feng Shui Las fuentes Son sumamente importantes Porque además Es constante movimiento Te recuerda Que todo se está moviendo Que todo es cambiante Y que tienes que aprender Y que tienes que aprender A fluir ¿No? Entonces Como que al ver La naturaleza Al ver Un poco lo que está pasando Es cuando te empiezan A caer veintes Y dices ¿Y yo qué? O sea ¿Por qué somos tan soberbios Y creyendo que podemos todo Cuando realmente Somos parte de De un todo ¿No? Claro Y de la misma naturaleza Y de la misma naturaleza Que además Esos elementos También están en nosotros Exacto Ok A ver Platícame Bueno Hay una canción En el chamanismo Que tiene que ver Con que justamente La sangre es fuego Este El cuerpo es agua ¿No? Este El mismo cuerpo Es la tierra ¿No? Este Es la parte física ¿No? Es el El aire que respiras El aire que respiras ¿No? Entonces Pues también estamos hechos De esos elementos ¿No? El cuerpo humano Es más agua O sea Estamos hechos También con agua Pues imagínate Este Toda la naturaleza Y bueno Es justo Es un reflejo La naturaleza Es un reflejo De nosotros Y nosotros De la naturaleza Ese universo Habita en nosotros Y nosotros Habitamos ese universo Entonces Pues es ¿No? Lo cuidas Pues te cuidas Claro Fíjate que hace poquito En una de mis clases Me encantó esto Que nos dijo Porque Bueno Tú Durante todo el tiempo Que vives En este En esta tierra Pues te alimentas De la tierra Por supuesto Comes los frutos Los animales El agua ¿No? Entonces ella decía Que En el momento En que te mueres Lo mejor Es entregar tu cuerpo A la tierra Porque es volver a hacer El ciclo Ya sea enterrada O ya sea Tus cenizas Dice Nada más No lo guarden En un nicho Porque ahí no tenemos O sea Ya no aportas El tema es Que tú te mueras Y sigas aportando Y sigas Como Así como la tierra Te alimentó Es momento De que tú alimentes A la tierra Y eso me encantó Así es que Tengo que escribirlo Para que nadie Me vaya a meter En un nicho Sí bueno Exacto Es una de mis Este Peticiones también Yo cuando fallezca Primero donar Todos mis órganos Y después Sí que me entierren En el bosque En el árbol De ahí de la casa Sí Para regresar De la naturaleza De lo que nos lleva Sí Que además Pues sí Es un acto De De conexión También ¿No? Finalmente es el cuerpo El que entierras Claro Entonces pues es la tierra Pues exacto La tierra Exacto Y bueno ¿Cómo es? En polvo somos Y en polvo nos convertiremos Así es Así es Todo el que empieza Tiene que acabar Qué programa tan lindo Tan bonito La super invitada Sí hombre Sí termina bien rápido La verdad Pero la super invitada Gracias Muchas gracias Un placer verlos De verdad Muchísimas gracias A ustedes por la invitación Recuerden también Todos los miércoles La vera en astrología Con Susana Villarreal Y mi maestra Narda Sol Los jueves Noche de tequila y flores Y la campaña Que se está haciendo De los pañales Por favor También tómenlo en cuenta Que traigan sus pañales Por favor Para adultos Para adolescentes Astele está haciendo Una campaña Como siempre está apoyando Alguna asociación Así es Esta vez va a apoyar A alguna institución Para adultos mayores Entonces Pues si pueden traer Sus pañales Aquí a Santander 59 Colonia Extremadura Insurgentes Insurgentes Miscuac Insurgentes Miscuac Bueno pues con gusto Los recibiremos Y aquí mismo Ellos se encargan De darles Este Pues un buen fin Rápido Tu programa Todos los martes En punto de la una de la tarde Aquí por Astele TV Networking Launch Y bueno pues también Sintonícenos aquí Así es Muchísimas gracias Nos vemos el próximo martes Astele punto TV Astele punto TV